Música Aunque a isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero lejos, lejos de mi hogar. Me invaden la gorriña, el dolor de mi hogar. Cuando suena la mañana, el llanto empieza a brotar, a brotar. Miña Terra Galega, donde el cielo es siempre gris. Miña Terra Galega, donde el cielo es siempre gris. Miña Terra Galega, donde el cielo es siempre gris. Música Música Miña Terra Galega, donde el cielo es siempre gris. Miña Terra Galega, es duro estar lejos de ti. Música Música Miña Terra Galega, donde el cielo es siempre gris. Miña Terra Galega, es duro estar lejos de ti. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!